Una joven trabajadora de un local de comida es acusada por un misterioso hombre de haber cometido un robo a una anciana, por lo que su jefa empieza a seguir todas las órdenes del hombre sin importar lo desagradables y poco éticas que sean. Por eso hoy, Compliance. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar dándome gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con una señora llamada Sandra recibiendo unos encargos para su negocio, sin embargo el repartidor parece enojarse con ella por haber cometido un grave error y se marcha molesto. Después de esto vemos a nuestra protagonista Becky, la cual conduce hacia su trabajo mientras al mismo tiempo nos muestran a un hombre hablando por teléfono. El caso es que la chica fácilmente llega a su destino y se encuentra con su amigo Kevin, por lo que todo parece estar bien, sin embargo al entrar reciben un fuerte regaño de su jefa. Aquí la mujer les dice que hará una investigación interna ya que alguien dejó la puerta abierta del congelador y se perdió mucha comida, aunque también la mujer se muestra bastante amable y solo les da unas recomendaciones para intentar solucionar el problema. Así que a continuación vemos a nuestra chica junto con una compañera en la caja y ahí hablan sobre el chico con el que está ella chateando, además le cuenta tanto a ella como a su jefa que este le envía algunas fotos subidas de tono, también en este momento la jefa les dice que pronto se va a casar y les comenta que ella también tiene algunos chats raritos con su prometido, por lo que la película continúa con la jefa hablando con otro empleado sobre una máquina de helados que está reparando y después de eso contesta una llamada de su novio el cual le dice que irá a beber con unos amigos ya que ella saldrá tarde del trabajo. Después de esto la mujer regaña a sus empleados los cuales tienen una pequeña conversación para posteriormente ir a su oficina en donde por fin la película toma algo de emoción, puesto que una vez aquí ella contesta al teléfono y resulta que es un policía el cual le dice que su empleada Becky fue acusada por una anciana de robar dinero de su bolsa, por lo que el oficial le pide a Sandra que lleve a la chica a su oficina, ella con la chica en ese sitio le pide que por favor revise su bolsa, así que van por ella y la llevan a la oficina pero la mujer no encuentra nada y el policía le pide que por favor le pase a Becky. Aquí el oficial le hace unas preguntas a la chica pero ella insiste en que no se robó nada, lo que hace enfurecer al policía que por alguna razón quiere que ella confiese y aunque absolutamente nada de lo que está pasando tiene la más mínima lógica, Sandra vuelve al teléfono y el tipo le pide que por favor revise a la chica desnuda. Y a pesar de lo obvio que es que todo es un engaño, tanto la chica como Sandra acceden a hacerlo no sin antes llamar a la supervisora para que todo estuviera en regla y mientras las mujeres vuelven a la oficina el oficial le dice a Becky que todo eso también es incómodo para él y le menciona los antecedentes de su hermano el cual si parece haber tenido problemas con la ley. En ese instante llegan las dos mujeres nuevamente a la oficina y el caso es que finalmente la chica se quita toda la ropa y se queda solo con un delantal. Después de este incómodo momento el supuesto oficial decide seguirse aprovechando de los empleados y le pide a Sandra que lleve tanto la ropa como el teléfono de la chica al auto de ella para que él pase por las cosas más tarde. Y nuevamente a pesar de que el sujeto no ha dado la más mínima prueba de ser un policía la mujer accede a hacerlo sin pensarlo dos veces pero antes de ello debe dejar a un hombre cuidando a Becky para que ésta no se escape. Así que antes de todo la mujer llama a Kevin que parece ser un muy buen amigo de la chica por lo que él pregunta lo que ocurre y también dice que ella no hizo nada sin embargo la jefa está muy convencida de la responsabilidad de la chica así que le cuenta todo y lo deja encargado de ella. Y mientras Sandra va al vehículo de Becky al dejar las cosas el oficial habla con el chico y le pide que le quite la ropa y la revise por lo que el muchacho que parece ser hasta ahora el único con un poco de sentido común se niega a hacerlo y su jefa que evidentemente no es una persona muy brillante se enoja con él sin embargo le dice que no le importa y que no se va a involucrar. Después de esto la mujer vuelve a la habitación con la chica y toma el teléfono y esta vez el hombre le pide que si puede llamar a su prometido para que vigile a la chica y nuevamente la mujer accede sin cuestionárselo ni por un segundo. Por lo que en la siguiente escena vemos como el prometido de Sandra llega al restaurante y aquí ella le explica lo que ocurrió y le pide que hable con el oficial en eso el hombre lo saluda y tiene una pequeña charla amistosa hasta que el sujeto le pide que le quite toda la ropa a Becky e incluso le menciona que si esta no quiere debe hacerlo por la fuerza. Y el hombre aunque inicialmente se niega y le dice a su mujer que toda esa situación es ridícula esta lo obliga a que haga lo que el oficial le pide por lo que termina accediendo para no tener problemas con su prometida así que la mujer vuelve al trabajo y nuevamente quedan solos en la habitación. Aquí Van se nota muy incómodo por lo que está pasando y evidentemente no quiere hacerlo así que el oficial le pide que le vuelva a pasar a la chica y en ese momento el tipo le dice a la joven en un tono muy amenazante que tienen a su hermano y que si no hace lo que él le pide irá a la cárcel por lo que la chica suelta unas lágrimas pero decide acceder a las peticiones. Entonces el teléfono vuelve a Van y el supuesto policía le da las instrucciones de lo que debe hacer y su primera instrucción fue que describa de forma detallada a la chica totalmente desnuda y aunque evidentemente esto le parece absurdo el hombre le dice que es para saber si tiene alguna marca corporal identificable o cosas de ese tipo. Después de eso el hombre del teléfono le dice que Van debe inspeccionar si Becky escondió el dinero en sus partes íntimas por lo que lo obliga a que se agache para que él vea y por si no fuera suficiente después le pide que salte para que el dinero caiga al suelo. Mientras esto pasa vemos que en el trabajo Kevin le cuenta a algunos compañeros que el hermano de la protagonista ni siquiera está en el pueblo por lo que podemos deducir que evidentemente no lo tienen preso y que el tipo del teléfono los está engañando. A pesar de esto Sandra los manda a que sigan trabajando y encima al entrar en la habitación se enoja con la chica por no cooperar con el oficial además de ver a su prometido bastante incómodo con la situación a esta no le importa y rápidamente vuelve al trabajo. Mientras esto ocurre vemos que el falso policía está a punto de quedarse sin saldo en su teléfono por lo que corre de inmediato a comprar una recarga y cuando retoma la llamada le pide a Van que castigue a Becky ya que ha sido una chica muy mala. Y a pesar de que esto evidentemente ya es cruzar la línea Van accedió por lo que ahora vemos como la chica se inclina sobre el hombre y este comienza a golpearla lo que parece tener bastante emocionado a nuestro falso agente. Afortunadamente mientras esto ocurre la película empieza a mostrar imágenes del restaurante y cuando finalmente volvemos a la habitación se nos muestra una imagen que nos da a entender que tanto Becky como Van fueron forzados por el tipo a hacer algo bastante inapropiado. Así que finalmente todo esto se detiene cuando Sandra entra al lugar para darles algo de comida y ve tanto a la chica como a su prometido bastante traumatizados por lo que la mujer vuelve a tomar el teléfono y el sujeto le dice que su prometido ya cumplió con lo que él necesitaba así que le pide que por favor lo retire del lugar. Entonces la mujer le dice esto a Van que simplemente se marcha sin decir absolutamente nada y cuando este logra llegar a su auto vemos como llama a un amigo suyo diciéndole que acaba de hacer algo muy malo. Al mismo tiempo en la pequeña oficina en la que tienen presada la chica esta empieza a mirar las cámaras que hay en el sitio y mientras esto ocurre Sandra habla con uno de los repartidores llamado Harold el cual le explica toda la situación y le pide que le colabore por pedido del villano de la película. Así que el anciano accede a colaborar pero una vez habla con el falso agente y este le dice que Becky debería estar sin nada de ropa este se molesta y de inmediato sale del sitio bastante enojado. Por lo que Sandra le pregunta que ocurrió y el hombre que hasta ahora junto con Kevin son las únicas dos personas con sentido común le dice a la mujer que esto que estaban haciendo no era correcto y que era más que evidente que el tipo del teléfono no era policía. Así que al oír esto Sandra corre a llamar a su jefe el cual supuestamente le había dado autorización a la gente para hacer todo esto y aquí como no podía ser de otra forma el sujeto le dice que no ha hablado con ningún policía y que ha estado enfermo todo el día. Lo que genera que nuestra querida jefa salga corriendo a donde está la chica para hablar con el supuesto policía pero este ya había colgado el teléfono. En este momento también nos muestran como el pervertido toma una carpeta con el nombre de la chica y la esconde en un escritorio. Y en eso nuestro chico Kevin que nuevamente demuestra ser la persona más inteligente del lugar decide llamar a la policía pero esta vez la de verdad los cuales llegan de inmediato y se llevan a todos detenidos por haberle hecho cualquier cosa a una menor de edad. Y mientras los oficiales se llevan a la chica y le preguntan por qué simplemente no se negó a nada de esto vemos una escena del villano en su casa en donde este recibe a su hija y a su esposa de la forma más afectuosa posible. Después de esto pasan unos días y nos muestran como los oficiales empiezan a hacer la investigación de lo que ocurrió gracias a rastrear las llamadas lo cual nos lleva hasta el sitio en donde el tipo compró las tarjetas de minutos para celular y finalmente se nos muestra como el sujeto es capturado por la policía en su oficina. En la siguiente escena volvemos a ver a Becky la cual habla con una abogada que le recomienda que demande a toda la cadena de comida por lo que ocurrió lo que en parte sería muy justo por tener empleados tan poco brillantes, pero en fin, el caso es que esta conversación queda inconclusa por lo que no sabemos la decisión de la chica. Y luego después de esto vemos a Sandra la cual aparentemente será entrevistada para la televisión y aquí la mujer confirma nuestras sospechas de que efectivamente no es para nada inteligente ya que durante toda la entrevista dice que ella también fue una víctima y su excusa por lo que hizo es que ella solo seguía órdenes. El tema es que con cada pregunta que hacía el entrevistador esta se notaba más avergonzada hasta que finalmente no puede más y acaba llorando por lo que la película termina con nuestra querida Sandra queriendo cambiar el tema de conversación al entrevistador aunque sin mucho éxito. Esto fue Compliance. Comenten que serio película les gustaría que resuma para los próximos videos.